Buen día, señorías. En los años 60, 70 y 80 se impuso en el mercado de la cosmética el plan Pons, belleza, en siete días. Señor Rajoy, su plan de regeneración democrática y lucha contra la corrupción suena a eso, a plan Pons, a pura cosmética. Al PP no han parado de salirle arrugas en la cara en los últimos años y pretende maquillarlas en siete días con una crema milagrosa, con este plan. Con estas dos leyes. Pero sus arrugas son muy profundas y no se pueden disimular. Gürtel, Púnica, Bárcenas, Noos, Palma Arena, Cooperación, Visita del Papa. Son ustedes el problema. Bárcenas, Mata, Fabra, Blasco, Rato, Olivas, Costa, Castedo, Grau, Cotino. ¿Recuerda, señor Rajoy? Yo creo en ti, Paco, y estaré detrás de ti, delante, al lado, me da igual. Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume hizo en Baleares. Aguanta, Luis, aguanta. Señor Rajoy, su legitimidad para dirigir el país es esta. Dos de cada tres españoles ni siquiera se molestaron en votarle. Usted no tiene autoridad moral para hablar de medidas de transparencia, sobre todo en la financiación de partidos. De estas leyes seguirán las puertas giratorias, seguirá la opacidad de las fundaciones. FAE seguirá ingullendo recursos públicos para pensar cómo joder la vida de las personas. En las incompatibilidades, las infracciones graves tienen como toda sanción que se publiquen en el BOE. Proponen medidas para regular la contabilidad A, pero hoy la B, la que le ha dado a usted tantas alegrías en el pasado y tantos disgustos en el presente. Con su propuesta, Bárcenas podría seguir siendo el tesorero de su partido, pues aún no tiene sentencia firma. A cabo, hace tres años, en mi primer discurso, saqué la factura del Congreso del Partido Popular en Valencia, en el que usted fue reelegido presidente del partido. Un congreso organizado por el Bigotes, el amiguito del alma de Francisco Camps. Tres años después, esta factura aún no se ha pagado. El PP figura en la contabilidad como cliente de dudoso cobro. Aún deben 568.511 euros a todos los valencianos. Que Rita Barberá, presidenta del Patronato de la Feria, no les exige. Señor Rajoy, con estos antecedentes, ¿quién le va a creer cuando hable de regeneración? ¿Quién le va a comprar su plan PONS? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Valdobí. Gracias, señor Valdobí.